Yo me pregunto en primer lugar, ¿qué sentido tiene pensar en el patrimonio ahora? O sea, ¿a quién le interesa pensar sobre el patrimonio? ¿Desde dónde se piensa el patrimonio? O sea, ¿qué sentido cuando uno, digamos, compara la producción de discursos sobre el patrimonio? O sea, desde que empiezan estos discursos con la declaración del patrimonio hasta la época contemporánea ha habido una serie de cambios, de transformaciones. Es decir, creo que una primera fase, la preocupación, digamos, la preocupación del pensamiento clínico estaba dirigido fundamentalmente a desmontar la idea de patrimonio como una idea vinculada a la idea de ornato o a la idea de monumento. Es decir, cómo romper con la idea de monumento, cómo romper con el proceso de constitución de ciertas áreas patrimonializadas en oposición a otras áreas no patrimonializadas. Y creo que eso significó toda una larga batalla, una larga batalla que fue legitimando un tipo, otro tipo de discurso, o sea, un discurso crítico en donde aparecía todo el tema de la memoria o el tema de la autedad. Pero yo me pregunto si ese propio discurso crítico no se ha ido derrumbando. O sea, todo pensamiento, digamos, es el problema del pensamiento, ¿no es cierto? O sea, el pensamiento tiene una potencia crítica, pero esa potencia crítica a algún momento se derrumba y por tanto es necesario reconstituir la criticidad. Creo que sobre ese eje voy a tratar de trabajar un poquito en estos minutos. A ver, voy a comenzar retomando un eje conceptual. Para mí un rico que es toda la reflexión de Ranciere sobre la forma como que se constituye lo que llaman la partición de lo sensible, ¿no es cierto? O sea, Ranciere retoma toda una reflexión a partir de los clásicos griegos en donde cuando se habla de la polis, por ejemplo, se constituye la polis o lo público, se constituye lo público, hay una distinción entre aquellos seres que son capaces de emitir un habla, de tener un discurso y por tanto intervenir en la definición de las cosas y otros seres que lo único que emiten son sonidos, son ruidos. Ranciere muestra cómo ese tipo de pensamiento se reconstituye, se reproduce a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, de una serie de formas. O sea, me parece que habría y también ve momentos en donde esa dinámica, esa oposición tiende a disolverse o se disuelve, o momentáneamente se disuelve. O sea, me parece que ese es un elemento conceptual que habría que tomar en este tipo de discusión. Otra, yo voy a tratar de retomar una serie de momentos en donde ese tipo de reflexión se da, o sea, los trabajos de Didi Huberman muestran un poco cómo, también muestran ese tipo de dicotomía, o sea, por ejemplo, cuando él trabaja sobre el Renacimiento, es decir, él muestra cómo en el Renacimiento hay un tipo de arte que se convierte en arte legitimada alrededor de la idea de historia del arte, ¿no es cierto?, con Bosari, con la idea de historia del arte y otra arte que se convierte en arte menor. Y en ese medio, en ese medio, el proceso de constitución de lo que nosotros, de lo que se considera el Renacimiento, o sea, la idea del Renacimiento mismo tiene una relación con el pasado, con la historia, ¿no es cierto?, es un renacer del arte griego olvidado durante el Medioevo. Pero en medio de ese proceso hay una gran cantidad de destrucciones, de una serie de elementos de la figuración medieval. Es decir, hay un proceso fuerte de destrucción de esos elementos. Es decir, cómo en el trabajo de Huberman estaría algo muy conectado con lo que plantea Ranciere, o sea, cómo se va constituyendo, en este caso, cómo se va constituyendo históricamente esta legitimación de un tipo de cultura o de un tipo de elementos considerados como artísticos y otros van siendo degradados de alguna manera. Y esa degradación significa muerte cultural. O sea, todo proceso de civilización, todo proceso de cultura, lo dice Benjamin, ¿no es cierto?, está marcado por la violencia, o sea, por la destrucción de otros elementos. Y eso, en el caso de Huberman, a mí me encanta la reflexión, y aquí hay una lectora mucho más minuciosa de Huberman, que es María Fernanda Toya. Hay una percepción de cómo un arte tan potente como la que se desarrollaba en los monasterios, esa arte es un arte que es considerada un arte menor, un arte de segundo orden. Yo me pregunto si eso no, todo este tipo de discusión no podría operar dentro del contexto de nuestras ciudades o de nuestro mundo, que es el mundo andino. O sea, es un mundo, no es el mundo europeo, pero muchos de los elementos que se plasmaron, que se dieron en Europa y que llevaron a un tipo de reflexión como la de Huberman o de Lancier, de alguna manera están presentes en nuestros contextos. Es el, digamos, es la preocupación, es una fuerte preocupación desarrollada, por ejemplo, por José María Arguedas, y que ya nos va conectando un poco con la discusión que está aquí. O sea, discúlpeme si me voy un poco, pero nos va conectando un poco con la discusión de aquí. O sea, José María Arguedas desarrolló su reflexión fundamentalmente a partir de un trabajo de la memoria. Es decir, su obra literaria, su obra poética, su obra como antropólogo, estuvo siempre muy ligada al tema de la memoria. Y el tema de la memoria, el tema de la memoria tiene que, tal como la ves en un momento en donde existe justamente una ruptura de los elementos de la memoria. O sea, una ruptura que genera el propio desarrollo del capitalismo. O sea, le preocupaba fuertemente el que elementos de la cultura popular y de la cultura indígena se vayan perdiendo, se vayan olvidando. Le preocupaba que las historias de las que la gente contaba se vayan muriendo, ¿no es cierto? Por eso se lanzó a ese gigantesco trabajo de recopilación en la que participaron maestros de escuela, estudiantes, niños. Es decir, en ese gigantesco trabajo de recopilación del mundo andino. El mundo andino o cualquier mundo es un mundo que se constituye siempre sobre el pasado. O sea, nosotros vivimos el presente, pero siempre el presente que vivimos es un presente articulado con un pasado articulado, con una idea de tradición. Y a Arguedas le preocupaba fuertemente esa pérdida de ese pasado, de ese mundo. Y desarrolló un tipo de actividad que podríamos llamar la actividad de coleccionismo. O sea, para coleccionar uno tiene que tener sensibilidad frente a ciertos objetos, a ciertas historias, irlas guardando. Y además de guardarlas, pensar a partir de esas historias, de esos fenómenos. Yo me pregunto ahora, o sea, vuelvo a la pregunta del comienzo. Me pregunto si es que estamos reunidos, estamos, lo que nos convoca es una reunión conmemorativa del patrimonio. ¿De qué patrimonio estamos hablando? ¿Y desde dónde pensamos ese patrimonio? Creo que la mayoría de las preocupaciones nuestras actuales tienen que ver más con temas como la violencia, la inseguridad, la desocupación, el hambre para muchos sectores, que con el tema del patrimonio. Pero, digamos, es un tema de urgencia, digamos, es un problema de urgencias. Sin embargo, el patrimonio está muchas veces presente como un dispositivo que permite resolver cosas en uno u otro sentido. Yo recuerdo que, digamos, hace algunos años que hicimos como colectivo en Flaxo un trabajo sobre la zona de San Roque. una cosa que nos preocupaba fuertemente es justamente este tipo de partición. O sea, ¿por qué, digamos, qué pasa con las zonas vecindarias, con las zonas patrimonializadas? Es decir, ¿qué sucede con esas zonas? O sea, ¿qué tipo de...? ¿Cómo el discurso del patrimonio está ligado muchas veces al discurso de la seguridad, por ejemplo? O sea, en esos años en donde estas ciudades no eran lo que son ahora, de todos modos. Es decir, no había el nivel de violencia que hay ahora. Sin embargo, ya se planteaba un problema de cómo administro esas zonas. O sea, es decir, yo siento que muchas veces cuando reflexionamos ciertas cosas las tendemos a separar. Por ejemplo, pensaba, veíamos nosotros en esos años, pensamos el patrimonio, pero no pensamos lo que está al lado del patrimonio. Y lo que estaba al lado del patrimonio era el tema de la salida de poblaciones. O sea, eso era lo que se planteaba en ese momento. O sea, había el patrimonio como un discurso estético, un discurso sobre la estética. O sea, la tendencia de convertirlo en un problema de estética. Pero ¿qué es lo que está al lado del patrimonio? Decíamos en ese momento. Y lo que estaba al lado del patrimonio era un proyecto de desplazamiento de poblaciones que no se llegó a realizar o que no se realizó del todo. ¿Sí? Entonces, lo que digo es eso. O sea, al pensar, pensemos en los términos de Ranciere que siempre hay junto a algo, a unos seres que pueden hablar, otros seres que no saben hablar, que no tienen discurso, que no tienen sentido estético, que no tienen sentido del gusto, que no entienden el patrimonio, por ejemplo. Y eso es lo que sucedía en ese momento. O sea, y lo que nosotros logramos percibir es que esas zonas peligrosas, esas zonas concebidas como zonas no estéticas, inseguras, peligrosas, como el de San Roque, eran para la población indígena que venía de Chimborazo, sobre todo. Zonas hospitalarias, o sea, zonas de acogida, zonas donde podían ellos establecer un tránsito entre su mundo rural y el mundo urbano. Es decir, era una forma de responder a una transición. Más recientemente con Erick Avedon, que hablará hoy tarde, tratamos de desarrollar, ampliar esa discusión hacia otro espacio, el espacio de la calle Rocafuerte. Y en ese espacio, digamos, también la disyuntiva que se nos planteó para nosotros es qué pasa con una calle como la Rocafuerte en un contexto patrimonializado. O sea, en un contexto en donde, en un espacio donde están los museos, en donde está una zona ya regenerada como la Plaza San Francisco, qué pasa con, qué pasaba, esto lo planteamos antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasaba en esa zona considerada como una zona peligrosa y degradada? Esa zona peligrosa y degradada, principalmente, estaba esa zona que termina en el penal y en las canteras. Era al mismo tiempo una de las zonas más ricas en términos culturales. Porque es la zona donde están las imágenes de niños o de írgenes. O sea, la zona de… que además es una zona con una dimensión histórica anterior. Era la zona por donde se subía el tiangués de San Francisco. O sea, es una zona anterior a la época colonial. Es una zona de movimiento de poblaciones muy antiguo, ¿sí? En donde, de alguna manera, en las prácticas cotidianas, ¿sí? Se resignificaba, de alguna manera, permanentemente esta disyuntiva. Creo que el tiempo es muy corto, entonces no voy a poder ir más allá. Pero voy a tratar de sintetizar un poco lo que he querido decir. O sea, lo que he querido es introducir una discusión sobre… O sea, primero la idea de que cualquier fenómeno, como un fenómeno como el patrimonio, no es un fenómeno estático. O sea, no tenemos, no podemos acceder a las nociones de patrimonio. Como no podemos acceder a la noción abstracta de memoria, sino que hay que ubicarla en cada momento, en cada contexto, en cada instante, ¿no es cierto? O sea, dentro de qué campos de fuerzas y dentro de qué campos discursivos se desarrollaba esa idea. En segundo lugar, o sea, me parece que hay que romper, al tratar estas temáticas, romper con las pautas que, digamos, con una forma incorporada de percibir las cosas marcadas por lo que Nancy llama la partición de lo sensible. O sea, la separación entre lo estético y lo no estético, entre lo sensible y lo no sensible, entre lo pensable y no pensable, en lo que vale la pena conservar y lo que no vale la pena conservar. O sea, romper con ese tipo de particiones y tratar de pensar en ese juego de oposiciones, como un juego que va en conjunto, como una imagen dialéctica definitiva. El otro, digamos, y sobre esa base yo les di dos ejemplos, digamos, dos ejemplos de cómo se puede trabajar. O sea, trabajar junto a las zonas patrimonializadas, trabajar cuáles son las zonas que no están, o sea, las zonas ubicadas como legítimas, como conservables. Es ubicar las otras zonas, las zonas consideradas no estéticas, execrables, etc. Es decir, pensar en ese sentido. Y en ese sentido me parece que lo que tendríamos con nosotros ahora es retomar otros elementos de discusión que no son fáciles de retomar, o sea, yo al menos no tengo la idea de cómo retomarlas. Pero habría que ligar un poco la noción de patrimonio con la noción de ruina. Es decir, sobre todo a partir de la pandemia lo que hay es un proceso acelerado de ruinificación. Digamos, cuando uno maneja, se mueve por ejemplo histórico, lo que nota es eso, o sea, hay nota un deterioro de las edificaciones, sí, un vaciamiento del centro y una constitución de un tipo de población. Digamos, a mí me impresionaba, por ejemplo, otra vez ver una cantidad de puestitos que venden cosas usadas, pero ya son cosas rehusadas, o sea, son puestos diminutos, o sea, negocios diminutos, que venden, digamos, venden calzado roto, venden, digamos, que muestran de alguna manera la ruptura de los lazos sociales, la constitución de otro tipo de socialidad, digamos, y por tanto, y también unos cambios en las sensibilidades. Históricamente, los espacios de las calles y los espacios de las plazas han sido espacios abiertos, donde se ha constituido en muchas ocasiones lo público, como protestas, pero también como cotidianidad, una cotidianidad de lo público. Ahora esos espacios son espacios de temor, de desconfianza, de separación. Es decir, hemos pasado de una cultura rica en cruces, en relacionamientos, o sea, en lo que conceptualmente Echeverría llamaba al barroco, pero habría que ver en qué sentido. Hemos pasado a un proceso, a una cultura de la separación, y a este proceso que podríamos calificar un proceso de ruinificación. Ahora, ¿cómo miramos ese proceso? También va a cambiar. Es decir, ¿cómo miramos esas...? Voy a tomarme dos minutos. ¿Cómo miramos esos procesos? También habría que... Hay que pensar. Porque el mundo, digamos... Y con esto termino, o sea, el mundo social o el mundo puede ser mirado desde dos perspectivas. La una perspectiva, en nociones de Ranciere, pero también de Foucault, es la idea de policía. O sea, acercarme a esa realidad, que es una realidad de crisis profunda, de ruinificación, de pérdida de lo público y pérdida del espacio público. Acercarme a esa realidad desde la mirada de la policía, o sea, del ordenamiento desde arriba. Pero también puedo, desde la mirada de los que tienen voz, de los que tienen derecho a hablar, ¿sí? Pero también puedo acercarme a ese mundo desde la mirada de la política. La política como dar la voz a los que no tienen voz. Y cuando decimos dar la voz, hablamos también de dar la memoria. Una de las preocupaciones fuertes de Arguedas, pero también aquí en nuestro contexto de Blanca Muratorio, era cómo devolver la voz a los que no tienen voz, pero sobre todo, o sea, como decía Blanca, o sea, todos tenemos derecho a una memoria. Los grandes y los pequeños tenemos derecho a una memoria. Cuando ella trabaja a las cajoneras, cuando se dedica a registrar la vida de las dos últimas cajoneras de Quito, que aparentemente es una actividad sin sentido, porque son las dos últimas, porque ya mientras tanto se está reconstituyendo la historia institucional de Quito. O sea, ella ve la importancia de reconstruir esa memoria, de reconstruir el otro lado de la memoria. Y me disculpas un minuto más o dos. Creo que con esto podríamos concluir. O sea, hubo un, digamos, si alguien haría una reconstrucción de lo que ha sido el discurso sobre lo patrimonial, podría, tendría como punto de partida todo este afán, este afán que era un afán universal y que ha sido fuertemente discutido, o sea, un afán por la memorización, por la memoria de todo, sí, y la actualización de la memoria. Pero que en el caso de nuestros países, en los países andinos, estaba fuertemente ligado a una idea del hispanismo. Hay un muy lindo libro de Guillermo Bustos en ese sentido. O sea, estaba ligado a la idea del hispanismo, de lo colonial, de la idealidad de decencia o de estética, de estética en sentido de sentido de estética pura, de estética de la separación. Había eso, ese tipo de calificativo. Después, yo pienso que hubo una larga batalla que fue mostrando la relación entre el patrimonio y la gentrificación, el patrimonio y la separación, y fue cuestionando fuertemente cómo se iba construyendo una memoria única cuando había muchas memorias distintas. Creo que ha habido el trabajo, el rico trabajo, los ricos trabajos a los que van a escuchar ahora y otros que no están aquí. O sea, ha habido una fuerte producción en ese sentido alrededor de ese eje, una fuerte producción al dedo de eje. Y eso ha dado lugar a un cuestionamiento de la idea de museo también. Es decir, el museo, al museo ha incorporado otras imágenes, otras figuras. Coco Lazo es alguien que ha trabajado fuertemente en ese sentido. O sea, dar otro lugar. Pero yo observando algo, observaba recientemente algo que tendría que... y que de alguna manera tú te has referido, ¿no es cierto? Habría que poner mucho cuidado en la forma como se va haciendo. A ver, porque las otras memorias también se pueden convertirse en memorias cosificadas. Las otras, a nombre de las propias memorias, puedo constituir una nueva centralidad. A nombre de otras historias puedo constituir una historia igualmente teoriológica. O sea, lo que nosotros tenemos que... Digamos, el papel del pensamiento crítico es justamente romper, romper todas estas visiones evolutivas, aunque parezcan... inclusive cuando se presentan como visiones desde la multiplicidad. O sea, el pensamiento crítico es un pensamiento que colabora a la discusión sobre el patrimonio fuertemente, pero colabora desde su criticidad. Gracias.